nunca jamás nunca jamás nunca en la historia había existido un presidente de los Estados Unidos que recibiera tal volumen de ataques de tantos medios nacionales y internacionales como lo tuvo Donald Trump y todo el mundo sabe que yo trompista no soy que el señor le tengo le tengo críticas puntuales y directas y todo el mundo sabe porque lo expresaba lo suficiente que tampoco me simpatiza no solamente Biden sino ninguno de los miembros principales del estamento político del partido demócrata partido que se pulverizó como institución eso está claro pero el asunto es que aquí la prensa los grandes emporios comunicacionales se arremangaron las camisas y se metieron de lleno en el lodazal para emprenderla contra Donald Trump y entronizar a los demócratas en el poder y utilizaban el tema de que Donald Trump era un tipo antipático con la prensa pero por supuesto Donald Trump tenía la prensa más virulenta que el presidente de los Estados Unidos haya tenido reporteros que no eran reporteros sino activistas reporteros que no eran reporteros sino francotiradores que no perdían la ocasión para hacer showsitos resistencia con contundencia lo más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la paz que le 2 que le 2 sobre las camisas que le 2 que le 2 que le 2 la comisión por la invitación de que Nuria no perdían